Música 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 Simbolizando a unión colobaitín entre Nan y a unión colobaitín entre pueblo. Querido pueblo de Corzão, el proceso de edificación de una xonta esencial para fomentar más unificación y así realizar una xonta consciente de tanto su derecha como su deberna. Una xonta que está orgullosa de su identidad propia y su posición único arriba Mapa Mundial. Música 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 ¡Gracias! 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 La idea está para estimular la formación de cooperativas. Cooperativismo es importante para sobrevivir en el mundo de hoy. Nosotros somos un cuerpo policial que está traiendo alma y culpa para defender la comunidad aquí. A pesar de la escariedad de la policía, a pesar de la escariedad de la materialidad que tenemos, si yo creo que lo que es la policía es producir, nosotros somos orgullosos de los cuerpos policiales. Si nosotros somos un cuerpo policial con todo el material y el edificio, nosotros somos un cuerpo policial con el amistad, que es un milagro extra para no poder hacerse. Por fin, no se llega al final del trayecto aquí. También tenemos que asumir la posición de ministro de justicia. Nosotros estamos traiendo la situación de la justicia de la justicia, que comenzó a salir del gobierno anterior, con la justicia de la justicia anterior. Pero mirando la situación financiera del país, todo lo que nos queda estancada, que nos queda a la justicia de la justicia, para que por fin nos lleguemos a salir de la justicia, que el gobierno de la justicia de la justicia se va a parar aquí. Estamos sumamente contentos, pero no nos llega aún. Falta más material para el gobierno de la justicia y nos trae de la justicia. Estamos aquí con los ministros de justicia, ya por algún tiempo, trae de la justicia el proyecto de la justicia, y se está en la justicia, y se está en la justicia. Estamos aquí con los ministros de justicia y nos trae de la justicia. y nos trae de la justicia, y nos trae de la justicia, y nos trae de la justicia e de la justicia, y así luego, que nos llevan a続 soutien a警ar a정을 pasar a los interc consecuenos advocateos, y hacemos a la justicia que, aka, cariescen... Más o menos 40 millones de dólares invertidos nos caían en el año aquí. Nos escuelo el año aquí, pasa cosa un poco diferente, creando una estructura que nos puede atender con más tanto caía que es posible. El proyecto es grande, y ahora vamos a comenzar con un proyecto grande, siempre que según vamos ejecutando, vamos a hacer un chance para ajustar todo lo que pasa. Y entonces, cuando nos haces aquí, estos escuelos están trabajando con personas, están trabajando y siguen más. Nosotros vamos a dar, entre otros, más atención a lo que nos trabajamos en la camina de Bannebou, y así se llama Wech naar Westpunt. Entonces, nos haces un poco importante, nos haces un público importante cuando vivimos en Bannebou. En el mundo está trabajando en la camina de Bannebou en en la camina de Bannebou. Y aquí, es un público importante cuando vivimos en un buen condición y seguro. Nosotros estamos viendo más detalles de nuestra bruta. La bruta es nuestra bruta, nuestra bruta es nuestra bruta. La bruta es nuestra bruta, y la bruta es nuestra bruta 40 años de existencia. La bruta es nuestra bruta. Y mientras tanto, con la bruta es nuestra bruta, las personas que vivimos en el mundo, y nosotros estamos viendo la bruta es nuestra bruta. Y es nuestra bruta. de la situación actual de la Categoría II de la Categoría I. 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 y lo cual está así importante aquí está una lucha largo y fundación Escuela Humanista en Apapiamento arriba y no está contento con ahora que sí después de un intento ahora que sí la escuela nueva va a comenzar Quiero pedir un gran aplauso para los héroes Un día nos lleven grandes en el país Dr. Frank Martínez Arion La sombra oratoria de Apisa es cosa y no puedo es cosa y no voy es la lucha, es la lucha es la logra, logra y la escuela aquí es que apreza y la lucha es tan largo pero un día vos lo hayan oídos y el día llega entonces dor que vos como joven logra el resultado concreto dor que vos docente aquí en tal forma que vos logra el resultado dor que vos mayor la facilidad y la duna vos merece como escuela Nos amuestra que el gobierno de Corzón en la red social también invertir para rellenar y renovar la escuela en el caso aquí construcción completamente nueva de una escuela en sí popularmente llama la construcción betón esta crea cupo de trabajo aquí nos da invertir de nos renden de preparar nos renden para si no por ganar un trabajo que me por mí era claramente que aquí trata de un balance que tengo que ahora voy a invertir de nos barrios de nos comunidades podemos invertir de construcción para generar cupo de trabajo y para generar un desarrollo económico pero también podemos invertir en el desarrollo social de nos renden entonces esta es el balance que nosotros como gobierno en todo caso nos quiera felicitar la red social nos quiera felicitar la Fundación Proalpha y nos quiera felicitar la comunidad de Corsau que en todo caso el programa 2023-2014 se sostiene de nos de pueblo de Corsau via de gobierno de Corsau y ahora aquí con orgullo nos obvisa que esta funda de nos tur su placa de Belastin funda de pueblo de Corsau esta guardando en acá de nos propios renden algo seguro para estar orgulloso de que mascha 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 danqui nos lleva una lucha severo sobre Proalpha a Bini para alzar nivel de nuestro pueblo la 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 En el cuadro de acuerdo de gobernación de 2012-2016, está haciendo que nosotros como gobierno de Corzón, nos estamos aspirando a tener una relación constructiva con el país y el país, que forman parte del Reino, que es en Holanda, Aruba, St. Martin, pero también, de manera nuestra, indica todo el país de la región y también del mundo completo. Nosotros lo que tenemos relación económica a base de un sistema de win-win y nosotros lo que posicionamos a Corzón del mundo como una base sólida, un hub, para hacer negocios entre Europa y Latinoamérica. En el cuadro de Isona, se trata aquí de un montante de un 20 milión de florín, que es para reallocar, y de más o menos un 3 milión de florín, y de más o menos un proyecto de AngiOna, en el cuadro de Amfo, que básicamente es un proyecto social, que junto se suma un 8 milión de florín para allá, pues 3 milión para allá en el 2014. Se sale fuera de la reallocación aquí, el gobierno también lo pone 2 milión de florín disponible, lo pone ese y cabe disponible en el presupuesto de 2014, y fuera de fondo que sobra del Amfo más, que está funcionando a fin de año aquí, lo sobra 2 para 3 milión que también lo puede usar para allá en el 2014. Entonces, para allá en el 2014, el fondo de Amfo, en todo caso, se queda salvaguardado, entonces, en el protocolo de cooperación con nuestra firma, nos ha indicado también como gobierno de Corzón, y después de 2014, el gobierno de Corzón lo pone en el fondo aquí, en nuestros propios presupuestos. Aquí, para mí, claramente, que se trata de cooperación, que también el gobierno de Corzón, lo haga nos dice take over cierto asunto. El gobierno de Corzón lo pone en el presupuesto de la Unión Europea, es de 10 europeos on-twickling funds, que si no tiene una organización que va a ejecutar, es aquí, que va a acreditar la Unión Europea, que va a ejecutar en el presupuesto de la Unión Europea, que va a ejecutar en el presupuesto de la Unión Europea, nuestra ruta para salvaguardar los 25 millones de vacaciones aquí, que vienen haciendo más, está instalado en el presupuesto de la Unión Europea, donde el gobierno para maximalizar, con mi nombre en Holanda, para pedir nada, el gobierno para irельmente muñecer, con nuestro mes, el gobierno de Red que le pone en el presupuesto, poner the Fondo en el presupuesto, y para salvaguardar el presupuesto, y para salvaguardar el presupuesto de la Unión Europea, y bajé como corso. Nos manda una carta para todos los partners de la enseñanza, van a mirar la enseñanza fuera de la parte final y el resultado bien adelante. Si nos está de acuerdo, qué tipo de gente para nuestro sistema de enseñanza producir el resultado, la habilidad, es parte del carácter, de la alma que nosotros somos jóvenes. Ahora estamos en la escuela, nosotros podemos contribuir para hacer el corso, pero también tenemos la vista dirigida al mundo. Ahora tenemos la parte de los resultados, vamos a mirar qué tipo de sistema de enseñanza vamos a hacer para lograr el resultado aquí. Ahora tenemos el sistema, vamos a adaptar el sistema de enseñanza, vamos a ver la propia, naturalmente, cuánto es costa y factura. Ahora tenemos que ver la propia idea de invertir la enseñanza a mi lote y que es factura para presentar y me cuenta que todos los que saben cooperar y poner el fondo disponible para realmente invertir la enseñanza para nosotros por producir y rendernos con nosotros, que para juntos nos por vivir la comunidad y la nación aquí delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!